Espero que nos entendamos bien, pero si no nos entendemos bien, vayan anotando las preguntas para que al final puedan quedar claras, puesto que no es fácil ni explicar lo que vamos a explicar ni entenderlo tampoco. Partamos de una afirmación. Suele ser corriente que en una religión determinada como el cristianismo, aquellos que lo practican, y sobre todo lo practican convencidamente, vayan cayendo poco a poco en una situación de facto que se produce siempre, que es la de creer que el cristianismo que en aquel momento ellos practican coincide con el cristianismo. Digo cristianismo porque es el tema, vale para cada religión de la tierra, con el tema o metismo, o sintoísmo, o muslimismo, lo que quieran. El peligro es que una fuerza de practicar una religión llega a la conclusión de que la forma que tiene él de practicarla y el conjunto de sus contemporáneos coincide con el ser de la religión. Y sin embargo hay que constatar que ninguna de las religiones de la tierra es meta de sí misma. Las religiones son medios para llegar a Dios y no metas. Esto quiere decir que aquellos que están en la religión para estar en la religión no cumplen con la religión, son irrévicos. Solamente están en la religión aquellos que están en la religión con la intención de abandonarla apenas el vehículo haya llegado a su vida. Con lo cual estamos diciendo que en cualquier religión el hombre no hace más que embarcarse en una aventura que se llama el tiempo y que por tanto, una de dos, o el tiempo se congela en un momento dado y solemos llamar religión a esta congelación, o no se congela y entonces el hombre va caminando poco a poco sobre esta línea, pero sin ninguna posible cuadrícula que sobre la línea le diga mira, la religión por la cual tú estás caminando es esto. El cristianismo es un ejemplo típico de estas cosas. Lo que pasa es que, repito, los hombres del siglo XX, si nos miramos en el espejo de nuestra vida, de nuestro siglo XX, creemos que el cristianismo es una cosa determinada. Si nos lo pongamos, 1900, y de hecho hay muchos cristianos que se lo creen. Cuando yo era niño, entonces sabía cristianismo. Lo que soy, decía sabios perfectamente lo que sea cristianismo, cuando yo era niño, también era cristiano. Es una forma congelada, fósil, de cristianismo. En los tiempos de nuestros abuelos, los curas por lo menos se comportaban, como toca y les dían, recientemente, entonces ahora. Y así sucesivamente es que se oye cada día. Lo curioso es, y de ahí voy a empezar, que esta forma, cuando yo era niño, se sabía lo que era cristianismo. Además, se explicaba siempre igual, se practicaba siempre igual. Muy bien, hay que decirlo. Digo que esta forma de religiosidad a la cual uno se refiere, no es una forma estable. Cuanto más practicante uno es, más alude a ella. No al revés. Los no practicantes no suelen tener una figura religiosa fósilizada. Son los practicantes. Esto quiere decir que la religión tiene un inmenso peligro, y es la congelación de sí misma, o hacer de sí misma meta, que es congelarse, claro. Si yo meto en el tren para ir a Burgos, y en un momento de ahí, digo, que se para el tren, yo me quedo en él y ya lo he congelado. ¿Cómo se está tan calentito en el tren? Se me quedó a Burgos. Porque la religión es un tren, es un vehículo que nos lleva hasta Dios. Cuando yo lo congelo y lo paro, porque me encuentro bien en ella, como en el catolicismo del año 1900, entonces estoy congelando la religión, con lo cual hago de la religión una meta. Y la religión misma puede hacer esto. Digo que el cristianismo, hemos hablado de, el título era mil facetas del cristianismo, tiene un montón de etapas. Vamos a señalar unas etapas. En el primer momento, pongamos el año 35, después de la muerte de Cristo, o tanto, el año 35 de nuestra era, hay un cristianismo de pocas personas que se llama judeocristianismo. El judeocristianismo es el cristianismo de los judíos, convencidos al cristianismo, claro. Son cristianos judíos. Como vendrá después el heleno cristianismo, ya va a punto y nos vendemos puesto, que son los judíos, o los gentiles, el heleno cristianismo. No quiere decir esto, no tendrían, que este cristianismo sea un cristianismo híbrido, en donde la gente era semi-judía, semi-cristiana, o donde la gente fuera semi-griega, semi-cristiana. No es esto. Son cristianos un cristianismo construido y constituido de judíos, y un cristianismo constituido de griegos. Como hoy, nuestro cristianismo está constituido por occidentales, en occidente, por españoles. El interno español es, pues, hispano-cristianismo, evidentemente. Porque, como resulta que nadie nace en el cristianismo, nadie nace. Por eso se necesita un rito de iniciación muy reducido, desgraciadamente, pero se necesita. Nadie nace cristiano, entonces resulta que todos vienen de alguna parte. ¿De aquí de dónde vienen? De Judea, judeo-cristiano. De Grecia, heleno-cristiano. De Hispania, hispano-cristiano. De Francia, galo-cristiano. El soporte, el pedestal, sobre el cual se dice el cristianismo, es una forma o de raza, o cultural, o de religión, a veces. Y empezamos con la primera idea. El judeo-cristianismo, pues, son los apóstoles. Y después de los apóstoles, las primeras comunidades de Jerusalén, de Antioquía, de Siria. Pues, fíjense ustedes qué clase de cristianismo. Primero, son judíos, convirtuos al cristianismo. Judeo-cristiano. ¿Fue con ustedes los apóstoles? ¿Cómo se hicieron cristianos los apóstoles? Piénselo. Siguiendo a Cristo, ¿no? ¿Cristo los bautizó? No están bautizados los apóstoles. En el caso del bautismo de Juan, que era judío, no era con Cristo. Cristo mismo estaba bautizado, no lo hicimos con Juan. No son bautizados. Entonces, ustedes dirán, de deseo, claro. Hay tres bautismos, lo dirán muy pronto, en el siglo II, ahora también no lo saben. De deseo, esto es saliendo de deseo, de sangre, del martirio, y de agua. Es el bautismo. Esto no es bautizados. Pongan ustedes otro ejemplo. María Santísima, ¿es cristiana o no lo es? No está bautizada. No recibió sacramentos, quizá alguna comunión, una. No está bautizada. Y no es cristiana. Nos atrevemos a decir que no es cristiana. Lo que pasa es que no lo es de una forma que hoy consideramos esencial para hacerlo. Para ser cristiana hay que bautizarse. Estos no están bautizados. María Santísima no se bautizó. Cristo no se bautizó jamás a su madre. Yo le diría, mamá ven acá que te bautizo y te hago cristiana. Eso es que está ridículo. Pedro ven acá que te bautizo y te hago cristiano. Pero es curioso que hoy no habría ningún cristiano que admitiera que se llamara cristiano un musulmán sin bautizar. O un judío sin bautizar. Supongamos que viene Abba Eban y dice quiero ser cristiano. Y conocerás cuando te bautizas. Y el presidente pues vuestro San Pedro no se bautizó nunca. Vuestro San Pedro que era judío no se bautizó jamás. Tenemos una forma de cristianismo que es el judío cristianismo muy especial. Dejemos ver. Segundo, el judío cristianismo que es. El judío cristianismo es el cristiano de los griegos. Pero los griegos venían con una filosofía. Una forma de pensar que era la griega. Y venían y se hacían cristianos. Esto ya se va a utilizar. Los cristianos y se hacían cristianos. Y eran griegos. Pero se puede ser cristiano griego. Venían con una filosofía que era la platónica que no era cristiana. Cuando San Pablo fue al Areopago de Atenas y empezó a predicar y empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo los griegos que le escuchaban le pararon a San Pablo. Le dijeron esto déjalo ya te escucharemos otro día. Porque Pablo les hablaba de la resurrección de los muertos. Y para un griego esto es imposible. Para un griego hay inmortalidad. El alma es inmortal. La resurrección de los muertos quiere decir volver a meter el alma en la jaula del cuerpo que es un castigo para el alma. Y Pablo viene a decirnos ahora que una vez que nos hemos liberado de ese maldito cuerpo que se les morona y huele mal una vez que nos hemos liberado y el alma está como un pajarito libre al cabo de temporada viene y dice almeja otra vez en tu cuerpo y nos la mete dentro porque resucita el cuerpo para la eternidad. Y para resucitar el cuerpo entonces estamos condenados a la encarnación para siempre. En la filosofía platónica no cabe la resurrección cabe la inmortalidad no la resurrección. Y sin embargo estos hombres venían con ideas recontribidas helénicas y se pasaban al cristianismo. Y estas ideas no solamente no se les quitaban de la cabeza sino que llegaron a hacer una filosofía y una teología que duró hasta la Edad Media. La Edad Media otro tipo de cristianismo llamamos los germanocristianos. ¿Y qué es el germanocristianismo? Este ya lo conocemos más porque germanos también somos nosotros. El germanocristianismo significa que el cristianismo de los germanos de los medievales que dominaron es un cristianismo muy curioso porque los germanos tenían un montón de ideas muy propias por ejemplo la belicosidad. Eran belicosos. Los germanos atacaban directa y fuertemente lo que fueran. Atacaban. Eran guerreros. Bueno pues en la Edad Media nos encontramos con que la iglesia ha canonizado la guerra. Pensar en las frutadas por ejemplo pensar que a los herejes se les ataca y se les machaca con guerra. La inquisición que venga después también es de llevar. Luego hubo un tinte y un color de los árabes que también nos metieron encima de la belicosidad germana la idea de guerra santa que todavía deciden hoy los árabes en todo el mirando. O sea que el cristianismo en la Edad Media preconizaba la guerra. Hoy diríamos el pecado mortal ¿no? Ustedes saben que en este país el germano cristianismo por ejemplo en 1212 la nada se tomó el tiempo de Aponso VIII no solamente se reunían a los cristianos y se les arrojaban a matar moros es que el Papa Inocencio III concedió indulgencia plenaria a todos aquellos que murieran matando moros. Si tú te vas al cielo matando un moro pero te matan a ti vas derecho al cielo no vas a ir por el purgatorio indulgencia plenaria a quien matar a moros que los reclamen ahora eso te vio a los 700 años en este país la cruzada o sea que se santificaba la guerra cuando el invierno el conquistador fue de Francia a Inglaterra a conquistar el obispo de no sé si era de Orleans o de San le bendijo las banderas y las armas y las armas la espada de los caballeros en la Edad Media era bendecida y guardada hasta la ordenación de caballeros y no contesto jamás hubo un Papa que es santo San León IX que era de Alsacia que dicen que todo el tiempo que fue Papa no bajó jamás del caballo por todo fueron campañas contra los moros en Sicilia ya que dormía comía y batallaba a caballo siempre un Papa más tarde que viajen en el avión que no a robos de caballo matando gente pero no curioso si no creen que hay protestas los que conocéis la historia sabéis que en el siglo XIII o XII jamás nadie levantó la voz diciendo las cruzadas si es una animalada no, no el mundo las bendecía y el Papa Urbano II el Germón Ferranda proclamó la primera en nombre de Dios un provincial decían Dios no volve no, Dios lo quiere Dios lo quiere no hay duda ninguna si estos hubiesen visto como peleaban los de aquí se hubiesen horrorizado y jamás los hermanos cristianos en la era media que duró mil años se preguntaron bueno y nuestros antepasados cristianos como venían estaban muy seguros de que esto era el cristianismo bueno y por diferentes etapas hemos llegado a un momento desde el siglo XX que es llamémoslo cosmo cristianismo en doble sentido no solamente porque el cristianismo hoy cabe en el mundo el mundo no que sea cristiano pero en cada parte del mundo hay cristianismo sino porque además el cosmo cristianismo significa que se ha hecho mucho más universal el cristianismo ha aceptado en sí no solo lo que hay en la tradición sino infinidad de cosas que le vienen de la cultura actual o del despiste actual pero lo curioso es que este cristianismo es considerado por los cristianos este digamos desde hace 50 años es considerado el verdadero cristianismo como estos consideraban verdadero el suyo como los viejos consideraban verdadero el suyo como los judíos consideraban verdadero el suyo como los del renacimiento consideraban verdadero el suyo pregunta ¿cuál es el verdadero? ¿cuál es el verdadero? para responder bien hay que entender bien lo que significa una religión y lo que significa un cristianismo está claro que no se trata de intenciones está claro que con la mejor intención del mundo los judeo cristianos consideraban verdadero su cristianismo y más todavía estoy totalmente convencido de que se amaneciera un judeo cristiano en el siglo XX y le dejaran pasearte por el mundo y a ver si a ciertas quiénes son los cristianos ustedes ven que daría con nosotros un judeo cristiano bueno pero esta iglesia no entendería nada nada no lo pensamos suficientemente porque la pregunta que ya ha hecho vendrá después donde están cristianos pregúntale a San Pedro San Pedro el Papa ¿cuántos sacramentos hay? no lo sabe San Pedro ¿y el nombre de qué? por 30 el 30 de 1543 45 no sabe ¿cuántos sacramentos hay? si San Pedro no sabe qué es un sacramento no se habla de sacramento pregúntale a San Pedro tú eres infalible y pregúntale ¿qué es eso? es infalible San Pedro la palabra es de 1870 de 1870 pregúntale a San Pedro ¿hay que ir a misa los domingos? la obligación de misa los domingos es de 1815 lo antiguo de letrano 4 ¿qué entendería San Pedro? un judeo cristiano de nuestros cristianos llévale a San Pedro a San Pedro de Roma a ver si se pierde yo decía que el pasto ya que la riqueza ya que la luz le agradaría mucho a San Pedro el verdadero entonces ¿qué es el cristiano? y si nosotros nos fuimos para atrás al judeo cristianismo ¿creen ustedes que nos encontraríamos bien? sí claro con aquel núcleo de como está idealizado con aquel núcleo de santos que eran los apóstoles claro no encontraría yo sí comúnmente al de eso por ejemplo al de eso ustedes han oído hablar esto está remota ahora explicando que hay un Cristo de la fe y un Cristo histórico lo explico para que veamos lo que es el cristiano el Cristo histórico es el Cristo de la historia el que existió el que hace dos mil años anduvo por así pisando nuestra tierra el de la historia el Cristo histórico y el Cristo de la fe ¿quién es? el Cristo de la fe es el Cristo que tiene en su fe cada cristiano o cada creyente yo me imagino un Cristo a mi manera evidentemente yo supongo que el Cristo del cual yo tengo idea el Cristo de mi fe coincide con el Cristo de la historia digo yo pero me arriesgo mucho en realidad no coincide es un gran problema para la teología es el problema que nos va a explicar el tema de la pizarra vamos a ver si ahora viniera Cristo el de la historia el de la historia el de hace dos mil años y apareciera evidentemente no diría lo que dijo diría lo que le toca a nuestro mundo y ustedes no creen que hablaría de tal manera que tú dirías este hombre es un elige es un bárbaro ¿qué está diciendo ese hombre? pero eso era barbaridad los hermanos fueran que hombre está diciendo energías ya está sacarías al Cristo histórico fuera y quién te dice que este Cristo histórico que está predicando a ti dice energías lo que tú sabes de Cristo lo que tú sacarías fuera al Cristo de la historia ya en nombre del Cristo de la fe con lo cual primera conclusión el enemigo número uno que tiene el Cristo verdadero histórico es el Cristo de la fe de los pendientes si no tienen cuidado tienen ustedes más adelante supongan que en vez de presentarse aquí el Cristo de la historia se presentara ante la asamblea episcopal evidentemente que les soltarían una serie de cosas que los señores obispos no querrían escuchar y como los señores obispos saben muy bien quién es Cristo dirían ese ese no es Cristo pero sacaría fuera y como saben los quiénes el Cristo de la fe el Cristo de la fe de los obispos sacaría fuera al Cristo histórico enfoquen ustedes más y lleven al Cristo de la historia a San Pedro y una gran asamblea y una gran asamblea de los cardenales y papas incluidos que se ponga a predicar no les dura tres minutos este señor en San Pedro no no hábitos de página que están en San Pedro está loco si va contra toda la revelación si va si tira abajo el cristianismo y el nombre de Cristo del Cristo de la fe que cada uno con su mejor intención tiene dentro le sacarían afuera a Cristo de la historia o sea que sucedería lo que sucedió la primera vez Cristo vino y lo mataron los jefes de Israel y los sacerdotes esto es tremendamente simbólico es real pero simbólico cuanto más uno cree más se aleja de la fe cuanto más cristiano uno es más lejos está del Cristo verdadero si no tienen cuidado el momento esta fórmula es general para la religión este peligro no lo puede excluir gracias a Dios ya no lo excluimos no lo puede excluir ningún creyente o sea sucede el mecanismo es el siguiente cuanto más tú crees esto quiere decir cuanto mejor crees mejor practicas en el sentido un poco exterior de la palabra pero me parece que se entiende lo que quiero decir cuanto más tú te das a una forma religiosa más se pinta con caracteres bien visibles dentro de ti la figura del fundador cuando yo me bauticé que tenía dos días no tenía dentro de mí el retrato de Cristo cuando me enseñaron el catecismo pues aparecieron los primeros lineamientos fugaces pero aparecieron ahí dentro cuando estudié teología evidentemente ya a la cara empezó a tener su bulto y relieve por dentro cuando han pasado unos años más y he profundizado pues evidentemente yo tengo una idea de que es Jesucristo ese es el para que venga a ver con los a ver si superpuestos coinciden o que está pasando y digo que la religión tiene este término cuanto más la practicas más seguro te hace estar de que lo que practicas es lo auténtico eso es lo que el cristianismo ha tirado siempre abajo lo diré al final por tanto donde está el cristianismo es una malísima pregunta el cristianismo está en caminar hacia la meta esto es un punto un hito en el camino no la meta y esto es otro por aquí ha pasado el hombre cristiano por aquí ha pasado el cristiano por aquí ha pasado el cristiano y por aquí pasa el cristiano pero no va a pararse aquí para que pasó el cristiano y sigue adelante pero la religión es seguir si quieres ser perfecto ven detrás de mí y siga eso es fundamental luego toda forma religiosa que para el caminar no es relito todos aquellos cristianos que saben quién es Cristo y ya no pueden aprender más no saben quién es Cristo los que saben quién es Cristo son los que no saben quién es y le siguen buscando la cara esos son los que saben los que poseen a Dios los que poseen a Dios no son los que poseen a Dios los que poseen a Dios son los que le buscan porque saben que no le tienen y por tanto cuanto más le tienes más le buscas porque Dios se traduce en búsqueda de sí mismo cuanto más le tienes más le buscas o cuanto más le buscas más le tienes Pero cuando le tienes, si le tienes tanto y ya no le buscas, no le tienes. Tenerle que buscar. Pero en la religión, también el camino es lo definitivo. Seguir a Cristo o seguir al profeta, a quien sea. Ir detrás de él. Y lo que se produzca por el camino, una etapa del judeo-cristianismo, es una etapa. Uno está ahí dentro, pero al salir de ella, apenas me llame fuera, apenas el tiempo cambie. Como pasó con el hermano cristianismo, como está pasando con el siglo XX. Pero en el siglo XX, dicho esto, esta es la primera parte, ahora vienen las consecuencias, que son realmente un reto para los cristianos. En el siglo XX no se nos daba cuenta de una cosa. Que primero no solemos conocer por dónde pasó la historia del cristianismo. Porque también por dónde pasó, ya uno ve fácilmente que el cristianismo es una búsqueda. Vamos a ver, ¿quién tenía razón, los judíos o los griegos? Los judíos y los griegos. ¿Y los griegos o los medievales? Los griegos y los medievales. Los medievales o el renacimiento, el renacimiento también. Y el siglo XX también. Y el siglo XXI, que no creerá como nosotros, creerá en el mismo Dios nuestro, pero no creerá como nosotros. El siglo XXI también tendrá razón, si es que busca el cristianismo. Esto no suele saberse. Cuando esto se sabe, se saca inmediatamente. La consecuencia de que todo esto es verdad y mucho más todavía. Bueno, pues sucede que en el cristianismo, como está en el siglo XX, como estamos en una época difícil, puesto que hay ataques al cristianismo y hay crisis en el cristianismo, parece que ahora las aguas se concentran en grupos muy cerrados. El cristiano, cuanto más convencido está, más cerrado es. No solamente esto. Que cuando grupos cerrados ofrecen fórmulas cristianas, la gente acude a ellos. La gente no quiere que se ofrezcan formas cristianas abiertas. Si tú perteneces a un núcleo o te acercas a un responsable, un geólogo o un cura, que no te da soluciones, dice, esto es tu responsabilidad, trabaja según tu conciencia, esto no satisface nada. La gente quiere que le den recetas prefabricadas. Y entonces se apunta a grupos que son cerrados. Esto es un peligro. Todos estos grupos no tienen por venir ninguno. Los grupos del futuro siempre son abiertos. Evidentemente, construidos sobre unas bases que no cambian, sino muy lentamente, pero abiertos al futuro. Lo digo con ejemplos y no se han entendido. He dicho que el cristianismo en el siglo XX es nostálgico y como la gente va muy despistada, lo que quiere es meterse en alguna isla ideal en la cual no haya terremotos ni haya temporales. Y mucha gente se queda tranquila ahí. Y además, se va diciendo que justamente estos núcleos que son conservadores y seguros son los que ofrecen la cara del verdadero cristianismo. Esto es peligrosísimo, pero es totalmente falsa. Abraham, que es nuestro padre en la fe, partió a ser nuestro padre en la fe desde un hecho solo. En la llamada que le hizo Dios cuando él estaba en Ur de Caldea. Abraham, abandona la casa de tu padre y tu hacienda y emprende un camino hacia una tierra que ya te mostran. Aquí empieza a ser el padre de nuestra fe. Abandona la casa de tu padre y tu hacienda. Abandona tus puntos de vista, abandona tus seguridades, abandona tus formas de ser cristiano clásicas y emprende un camino nuevo hacia una tierra que ya te enseñaré. Esta se llama la aventura de la fe. Bueno, pues esto es lo titulo del cristianismo. La aventura. Todo lo que sea seguridad es instalarse en una casa, por ejemplo, esta casa. Te colocas de pie, estás seguro, no hay viento ni frío, pero no te mueves, no avanzas. La seguridad no es religiosa. Por esto Cristo dice siempre, ven y sígueme. Caminar, aunque sea a la intemperie y aunque sea de noche. Caminar, porque nunca lograrás una figura de Cristo en tu interior, el Cristo de la fe, que sea exactamente igual al Cristo de la historia. Todo tu esfuerzo consistirá en traducir la figura que tú llevas dentro y acercarla lo más posible al Cristo histórico. O preguntarte, el Cristo que yo llevo dentro, ¿cómo actuaría hoy? Esa es la pregunta. No cómo actuó, cómo actuaría. ¿Por qué camino siria? Por otra parte, cuando se abre uno a esta idea, se da cuenta de otra cosa. Hoy está cayendo una forma cristiana. ¿Cómo cayó el judaísmo? El judaísmo cristianismo cuando vino el elenismo. ¿Cómo cayó el judaísmo cuando llegó el germano cristianismo? Estamos en un momento en que el cristianismo cae. Nuestro cristianismo. Una forma de cristianismo está desmoronando. Todos aquellos que hacen lo posible por apuntalarlo, no hace más que alargarle la agonia. Es mejor la eutanasia en estos casos. Sí, sí. ¿Y qué es la eutanasia? Pues desangrarlo, salir, salir e ir por ahí. ¿Pero eso qué significa? Ante todo, si han pasado tantas figuras de cristianismo una detrás de otra, vamos a hacer una pregunta. ¿Y cuándo llegará el auténtico cristianismo? Jamás, en la eternidad. En la tierra siempre habrá un esfuerzo, deberá haber un esfuerzo por buscar el verdadero Cristo, el verdadero cristianismo, a no llegar a nunca. Y entonces, ¿de cuántas maneras se puede vivir el cristianismo? De infinitas maneras, infinitas. ¿Cuántas hemos vivido? Pues cuatro o cinco. Mirad, tres, cuatro, cinco. Desde que Cristo llegó, hace dos mil años, hasta hoy ha habido cuatro o cinco maneras de ser cristiano. Y decimos que se puede ser cristiano de mil millones de maneras más. Y ahora nos alarmamos todos cuando está cayendo una forma y decimos, esto se hunde, es que el cristiano no se ha acabado. Es que no nos damos cuenta de que lo que pasa es que estamos asistiendo al enriquecimiento del cristianismo. Está emergiendo entre nosotros una nueva forma de ser cristiano. Que ciertamente será de cristianismo, pero tendrá muy poco que ver con la forma que estamos a punto de encarar. Muy poco que ver. Por ejemplo, un cristianismo que se ha hecho jerarquía. Cristo decía, no llaméis padre ni superior a nadie que vosotros. No hay jerarquía para un cristiano verdadero. Por ejemplo, el derecho. Una gran estructura como una jaula y el pajarito que soy yo, dentro. No. Cristo vino a llamarnos a la libertad de los hijos de Dios. Y Cristo dijo, no es el hombre para el sábado. El sábado es para el hombre. Lo cual quiere decir que el hombre no está sometido a ninguna ley ni estructura. Es la ley la que está sometida al hombre. El sábado está hecho para que yo sea santo. Yo no soy santo para construir sábados. Absolutamente. O el diálogo de las samaritanas, que es el más subversivo de mi religión, pero que fundamenta el autentro cristianismo. Las samaritanas, que sabían mucho, le preguntan al Señor. Señor, ¿dónde se adora Dios? ¿En la montaña o en el templo? Ya que las samaritanas, como no, cumplía demasiado. Se quiso tirar un farol. Como usted veo que es profeta. Bueno, así verá que yo... Gracias. 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 Gracias.